Para llegar hasta la Krakowlowny, que es la estación del tren de Krakowia, se cruza por un paso subterráneo y salimos aquí a esta plaza. Que ahí ya veis el edificio amarillo que tenemos a la derecha de la estación. Y el edificio que queda a la izquierda, con la fachada de cristal, son las galerías Krakowska, que son las galerías más grandes de Krakowia. Desde las galerías hay entrada directa a la estación. Y este es el edificio para entrar a la estación de tren. Y justo detrás está la estación de autobuses. ¡Uy! Es que el niño se nos cae. Vamos a hacer una panorámica de la plaza. La estación Krakowlowny. Las galerías Krakowska. El hotel Landels, que si os queréis quedar aquí preparando 100 euritos la noche mínimo. El edificio de Correos. Y terminamos con la estación de nuevo. Este es el interior de la estación de autobuses de Krakowia. Desde aquí tenéis que coger los trenes para ir a Auschwitz. El destino es Auschwitz. En fin. Os voy a enseñar la fachada para que os hagáis una idea si la veis por la calle. Está justo detrás de la estación de tren. Este es el edificio de la estación de autobuses desde fuera. Esta es la entrada. Y hay dos alturas. Por si... La altura a pie de calle es la G. Los andenes G. Y el andén inferior... Es el T.